Hola chicos, estamos aquí en New Style Boutique Seguimos aquí con esta doña Lili Con su iPhone, ojo que tiene un iPhone O una Apple o como quieran llamarlo Esta muchacha, pero bueno, un móvil molo Ahora sí que vamos a cambiarnos de ropa Ya sabéis que en los vídeos os pido que vosotros Me digáis que conjuntos queréis que nos pongamos Y he de decir que gano por bastante Goleada que me pusiese o un gótico O un rockero, pero más por goleada Un rockero, así que vamos a ponernos Un estilo rockerito hoy No tengo muchas prendas rockeras, pero bueno Vamos a empezar a ponernos cositas Otra cosa que voy a hacer es quitarme todo lo que llevo puesto Que si no me voy a liar, quitar todo, eso es Quitamos todo y ponemos de lo rockero Que me lo ha quitado, jolines Vale, vamos a ver, buscamos de nuevo rockero No lo ponemos, vale, 146 artículos No tengo demasiados, como veis Y bueno, vamos a ponernos un estilo ahí Colorido, vale, a pesar de que sea rockero Quiero ponerme algo colorido, me encanta Este jersey me encanta Este jersey ya está O sea, este jersey lo voy a poner ya Ya está, no me lo voy a besar más O sea, el jersey este lo pongo Me voy a poner algo que sea, ya os digo, colorido, vale Que sea ahí ultra molón, pero que pegue Si es posible Así que creo que por ejemplo los pantalones amarillos Quedan bien Creo que quedan bien Le da un color así Le da un toque, ¿sabes? Porque si voy de negro luego me regañáis Porque voy mucho de negro Aunque a mí personalmente Me gusta más el estilo ¿Qué hago? Me gusta Me gusta más el negro No puedo evitarlo, quería darle color Pero es que mi ropa negra me chifla Porque este por ejemplo que tiene faldita Este, oh chaval Este mola un montón Vale, me voy a poner este pantalón Me tapa la falda O sea que no tengo problema de nada Me voy a poner este Me gusta, me gusta bastante Entonces, vamos a ver Que gorros tenemos Así en plan rockeros Voy a ponerme este negro Me flipa un montón Y bolso creo que no me va a poner ninguno Vale, bolso no me apetece ponerme ninguno Botas voy a ser Voy a ser rockera Y me voy a poner unas Que sean ahí demasiado cool Esas no se van a ver Así que vamos a ver Que tenemos por ahí Tenemos rosas Tenemos negras Rosas no Es que si tuviera algunas naranjas Me molaría demasiado No, pero no tengo ningunas No tengo ninguna Estas molan A ver Son como Estas molan Vale, estas son como rockeritas Estas me gustan Así que van a ir así Naranja y negro Oh my god Me encanta Así que yo creo que de conjunto Tendríamos todo Unos pendientes Que de momento no se ven Pero se verán Ay, pero me gustan esos como de vampiro Mira, mira No se van a ver Pero me los voy a Me voy a cambiar el pelo Vale, para que también me digáis Si os gusta o no Me voy a poner el collar así Un rockerillo también No, me voy a poner este Este me gusta bastante Y yo creo que Ya está Vale, nos ponemos también Unos guantes Yo creo que me voy a poner los rojos Los rojos así Tope rockera Me encanta Vamos a ir así Vale Super rockera O sea, mola demasiado Mola demasiado Me encanta Es un estilo que me habéis pedido un montón Y me voy a cambiar el maquillaje Y por supuesto el pelo Porque no puedo ir rockera Con unos tirabuzones De la casa de la pradera Entonces, vamos a ver Eh... Me voy a cambiar esta vez El maquillaje de forma personalizada Vale, las cejas Estas son las que más me gustan De todas las que hay Como podéis ver Tenemos muchas opciones Aunque decir que las cejas así También me molan Lo que pasa es que algunas Son como de maligno, ¿no? Algunas Aunque creo que las que más se parecen a las mías Creo que las que más se parecen a las mías Son como estas Yo creo que... ¡Uf! ¿Qué me ha pasado? Creo que me voy a poner Es que estas son como de maligno, tío De maligno no me apetece Sabes, ir ahí en plan Mira, estas molan así En plan super cejotes máximos Me encantan No, pero me voy a poner... Estas son de malas también ¿Cuáles son las que llevaba? No me acuerdo, no me acuerdo Me voy a dejar estas, ¿vale? Que son las que más me gustan Entonces vamos a ponernos una sombra de ojos Voy de naranja Voy de naranja Así que me voy a poner una sombra Por ejemplo, de ojos así Eh... Ultra naranja Sí ¿Pero qué me he puesto? Me he puesto sombra, ¿no? De cejas, vale Sombra Me voy a poner la raya del ojo A ver cómo queda En plan... ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay de super naranja también! Vale, me flipa este, ¿vale? Más que de pestañas Me voy a poner más pestañacas, ¿vale? Y me las voy a dejar de negro De negro me gusta bastante De hecho me las voy a poner negras, negras Las pestañas Así en plan super llamativas El color de ojos también me va a cambiar Me voy a poner un marroncito, ¿vale? Como los míos Aunque los míos son así Yo creo mis ojos Mis ojos yo creo que son más este estilo, ¿vale? Entonces me los voy a dejar así Colorete Así más naranjita también Que vaya en compás Y de borritos De borritos me pongo naranja también Pero no lo quiero brillante Lo quiero mate, ¿vale? Me voy a poner... No, me voy a poner un color así Oscurito Así que sea como super rockero Pero va a ser un tono así Más marroncito, yo creo Pero marroncito que no sea marron caca Este me gusta Este marron me gusta Aceptar Vamos ya así, ¿vale? Me encanta En plan super rockera Super naranja Vale, entonces lo que voy a hacer ahora Es que me voy a ir a la peluquería Voy a ir a cambiarme Y tenemos que ir también a la peluquería Pero para vestir O sea, para peinar y maquillar Mira, esa soy yo Ahí Tacos, donuts Comprando todo Hola vecina Vale, lo que voy a hacer es ir a la peluquería De momento luego peinaré A las que tienen que venir para el desfile de la moda Estoy ultra rockera, chaval Pero ultra rockera perdida, ¿eh? ¿Qué tal? Me alegro de verte Yo también me alegro de verte Vale, tenemos aquí que ya están viniendo las modelos Así que primero voy a cambiarme yo mi look Señoras, un momento, por favor Así que manos a la obra Lo que voy a hacer es que voy a buscar un estilo personalizado Me voy a elegir yo el pelo porque esta peluquera La verdad es que tiene poca idea Y me lo voy a dejar cortito Oh, que fuerte Este no lo había visto No sabía que lo tenía Me lo voy a dejar un poco cortito, ¿vale? Pero en plan En plan rockero 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 estilo que Mira, este es más o menos como lo llevo yo hoy Creo que este mola Lo llevo yo más o menos así Pero es que claro, rockero es tipo esto, ¿sabes? Rockero Eso es demasiado para mi body Este, este es más rockerito yo creo No, este es demasiado repeinado Vale, voy a poner este Este me gusta Porque es que a lo mejor más largo Me lo pongo largo También me gusta bastante largo, ¿eh? No te pienses No, pero me apetece un poquito más corto Me apetece bastante así Y me voy a poner otro flequillo Vamos a ver que flequillos tenemos Me voy a poner uno que sea Dios, que bonito Este flequillo De decir que es uno de mis favoritos Pero este creo que queda Fabuloso Creo que queda genial Me encanta Y voy a cambiarme los colores también Y voy a ponerme de colores De base me voy a poner Un castaño O sea, un naranja Más así, ¿vale? Y de las puntas Me voy a poner así Un así, ¿vale? Más o menos ahora mismo Lo llevo así Lo llevo más o menos así O sea, yo me hice unas mechitas Por aquí que no sé si se ven Que son más oscuritas Así que yo llevo el pelo Más o menos así Me he vestido totalmente rockera Soy yo esta Lili Y soy yo En la versión real ¡Mira que amola! Me encanta mi nuevo look Ahí es súper rockero Vale, flipante O sea, estoy enamorada De mi nuevo look No sé qué pensáis vosotros Decídnoslo abajo en los comentarios Que me encanta Así que vamos al medio De asunto Vamos con nuestras modelos Que tenemos que preparar El tema del desfile Es muy importante Ey, nunca sabes Con qué te va a sorprender el día Mira tú Una de mis modelos Va a ser hoy mi peluquera ¿Yo soy sus modelos? ¿Yo soy un modelo suya? ¿De cuándo? ¿De cuándo haya un modelo? No sé quién es Estela La verdad Venga, vamos allá Es la mujer ¿Qué quiere? La verdad es que no tengo Ninguna preferencia Respecto al largo Como tú veas, mona M... Mona Tenía un tipo de flequillo en mente Pero ahora mismo no me acuerdo Venga, dejo que tú elijas Eh, o sea que lo que me dé A mí la gana Vale, o sea Cualquier color Lo que me dé la gana Lo que pasa es que Esta muchacha Iba como vestía hippie Creo Rockera Moro demasiado Esta iba como Un estilo hippie longi Eh, en ropa Vale, entonces le voy a poner Por ejemplo Este pelo Ya está O sea que esta no tiene flequillo Es así Este pelo es así Es que ya había vestía más hippie ¿Vale? Ella iba vestía más hippie Entonces Vamos a ponérselo en plan Ultra rockero Chaval Y luego le vamos a poner Eh, creo que los hippies Tienden a ser rubios O les gusta mucho Ir de tonos rubios Le voy a poner un rubio así Y le vamos a poner Un rubio así No sé A ver Más oscuro quizá No, le voy a poner Este rubio aquí Y este aquí yo creo ¿Qué os parece? Yo creo que me mola bastante Me mola bastante Vamos a ir así A ver qué opinas A ver qué opinas Aceptar No sé qué opinas Mola Mola el rollo Hippie total Ha pasado de morena a rubia En cuestión de 3 minutos Eso es imposible la vida Seguro que es una inspiración Para todas las peluqueras del mundo Ay Es exactamente lo que quería Un pelo arreglado por informar El tinte me gusta Muy bien Le encanta su nuevo look Ah mira Este no es el conjunto Que le hice yo Este es el conjunto Vale Lo único bueno que tiene esto Es que yo vestía las modelos Más o menos igual Gracias Bla 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 Sí Te espero el salón de belleza Vale Esta tenía que maquillarla Más o menos vestía las modelos Con el estilo de ropa Que suelen llevar Entonces eso me va a ayudar A yo saber Que estilo de Eh Esta era Ah esta la preppy Esta Es que el pelo de esta me encantaba El pelo de esta me chiflaba Vale Cualquier largo Cualquier flequillo Cualquier color Vale Estas como son mis modelos Me dejan que haga con ellas Los que me dé la gana Entonces a esta Le voy a poner el pelito más largo Le voy a poner como extensiones Le voy a poner Mira por ejemplo Ay que monada La preppy esta Mira que mona De hecho ese flequillo Se lo voy a dejar así Vale O sea ese flequillo Me parece que le queda estupendioso Y le voy a cambiar el color Las preppy suelen ir con castaño Pero quiero darle un castaño Un pelín más chocolatito Ay que guapa por favor Que monada Y le voy a poner las mechitas Un pelín más oscuras Vale Así Normalmente las californianas Son al revés Son el rubio O el clarito abajo Pero a mi voy a decir Que el look degradado al revés O sea más claro arriba Y más fuerte abajo Me gusta Ay como se te ocurren Estas ideas tan maravillosas Lily Ay El pelo largo Me sienta súper bien Y las mechas súper llamativas Va muy guapa O sea va muy guapa Me encanta ese pelo Va muy guapa Ya está Perfecta Para ser mi modelo más estupenda Vale Gracias Lily Oye Después de esto ¿Puedes maquillarme? Claro que sí Esta va a venir al salón de belleza Mira ves como quedan las puntas A mi así me gustan De hecho es como me lo suelo hacer yo Pero bueno Que normalmente el de degradados al revés Vale Esta mujer Venga Lily Está dando la vuelta así Vale He venido a aceptar Toma la oferta Vale Vamos allá Vamos a ver que hacemos contigo No tiene cualquier largo Cualquier color Vale Esta muchacha Viene preppy Esta muchacha venía preppy Uy preppy Esta viene como Viene Viene muy colorida Y eso O sea que le voy a poner Recogidos Molones ¿Vale? Un recogido así En plan Llamativo En plan Moñitos A ver moñitos Oh mira Yo creo que quizá Este Este va a ser muy llamativo Este no Este Este me gusta Este por ella me gusta ¿Vale? Y lo voy a poner otro fequillo Le vamos a poner Este no Porque lo lleva a todo el mundo Pero este con la trencita Me parece que queda muy bonito O sea este Vale Ya está Así Decid No No me lo voy a pensar más Vale Y ella va muy colorida Así que voy a poner tonos rosas ¿Vale? ¡Oh! Que me encanta por favor Vale me encanta Le voy a poner tonos rosas Y me flipa mucho O sea que le voy a poner tonos rositas Así con rosita Más oscurito por aquí Las puntitas Como Es que tampoco eso nota demasiado Pero así Va a ir con el pelo rosa A ver que opinas tía ¿Te gusta o no te gusta? Eh Yo mola un montón Voy ultra rockera macho ¡Ay! Que guapa que vas Que guapa que vas ¡Ay! Tienes bastante maña para esto Le encanta Le gustan los rizos Le gusta todo Que guapa Le puse borro esta No caigo ahora No caigo si le puse gorro Si le puse gorro No tenía que haber puesto este pelo ¡Eso del espejo soy yo! ¡Ay Dios mío! He hecho bien confiante en ti Muchas gracias ¡Ay! ¿Crees que podías maquillarme también? Sí, claro que sí Vale De todas formas voy al salón de la belleza A esta muchacha también le dije Que tenía que maquillarla Creo que no le dije a todas Que fueran al maquillaje ¿No? ¿Solo algunas? No me acuerdo Es que son muchas Macho Fátima Venga vamos a ver Esta era elegante Elegante Elige lo que quieras Que no sé lo que quiero Venga vale Vamos allá Cualquier lado Cualquier flequillo Cualquier color Esta es la que iba vestida de blanco ¿No? ¿No era esta la que venía de blanco? Creo que sí Vale vamos a ver por ejemplo A ella que le podemos poner Así no Así parece muy niña Tío Así parece muy niña Y no Tiene que ser algo elegante Algo elegante Yo creo que tiene que ser Le voy a poner ¿Qué le pongo a esta muchacha? Es que claro Ella lo lleva tan lisito Tan formal Ay por favor Este Me hace mucha gracia este Vale no Ella lo lleva tan lisito Tan formal Tan lisito Tan formal Que no te diría yo Que se lo deje liso Yo creo que se lo deje liso Se lo dejo Se lo deje liso Para cambiar el flequillo Para darle otro toque Es que esta muchacha Vamos a ver ¿Qué flequillo lo puede coger a esta? Vamos a cogerle Este no Este no le pega Vamos a cogerle Algo un pelín más desenfadado Aunque sea elegante Mira por ejemplo Así repeinadito Repeinadito Así Este creo que me gusta ¿Vale? Este Porque Si me gusta más este Ah mira este Lo voy a poner este ¿Vale? Ella es informal Y va a ir como de blanco Le voy a poner el pelo negro Negro Que creo que le queda bastante guay Y le vamos a poner Las mechitas No le voy a poner mechitas ¿Vale? Se va a dejar negro Negrísimo Así Estar Así Vale vamos a ver si le gusta Yo espero que sí Creo que le va a molar bastante No se le da un granito No se le da un granito ahí Esa es la primera vez que lo veo Tenía un granito Es un lunar Ay ojalá se vea tan bien como a ti Cuánto color Le encanta Vale Ella es muy elegante Entonces creo que los colores así No es lo suyo No es lo suyo Yo creo que a esta muchacha Le voy a ponerse lo negro Ay Está muy guapa Yo creo que con la piel tan morenita El negro queda de lujo chaval Yo creo que queda perfecto Ojalá me pudiese poner yo el pelo negro Que me gusta a mi tanto Pero con lo pálida que soy Parece que acabo de morir Ay Mira un trío nuevo peinado Ondas de sirena Uh Este se lo voy a poner ahora mismo a alguien Ahí está Naomi Te vas a ir con el pelo de sirena Ay como estás Lily Venga Eso también era chic O sea que le viene que ni pintado No tengo ninguna idea No me pide nada Porque es mi modelo Así que Lily venga Ya te hemos visto ahí Y esas tijeras un ratito Le voy a poner el de sirena ¿Dónde está el de sirena? Aquí Hoy por favor Que pelo más bonito Hoy por favor Que me acabo de enamorar Me encanta este pelo ¿Vale? O sea me encanta Me chifla Me encanta Me apasiona A Naomi le voy a poner el pelo Un pelín más claro Pero no tan claro Se le voy a poner en plan En plan como No es que fíjate Creo que le queda bien oscuro Vamos a ver en negro En negro Es que tío Esta piel que ha tan moído el negro Le voy a poner una Jill Porque ella es chic ¿No? A ver Yo que sé Le voy a hacer pruebas Le voy a hacer pruebas Vamos a ver Vamos a ver Es que claro Los claros No me gustan tanto Tío No me gustan tanto No me gustan tanto A lo mejor Ay ya sé que voy a hacer Mira le voy a poner un negro Y a las mechas Se los voy a poner azules Azules En plan así No me gustan tantas peinadas Da igual Vale Naomi Naomi va a ir de plan elegante Entonces a Naomi Le vamos a cambiar un poquito Las cejas Le voy a poner unas cejas Un pelín más pronunciadas ¿Vale? Porque creo que a ella Le van a quedar bastante bien De hecho me gustan estas bastante ¿Vale? Entonces de sombra de ojos Negra no Le vamos a poner una sombra de ojos Es que no me acuerdo De que color va vestida Tío Me hacen la faena Pero mira Le voy a poner a lo mejor Un marroncito Así que sea como un Un smokey ahí De estos Le vamos a poner La línea del ojo Negra No, negra no Que es demasiado Se la voy a poner No, yo creo que por ejemplo Ahí ya Uff Mira, mira La línea de las pestañas Que horror Vale Vamos a poner pestañecas Se las vamos a dejar negras ¿Vale? A mí me gustan más las pestañecas ahí Negras total Y le voy a poner otro Otro Mira este es muy bonito Este es como un morado Ese era muy bonito Este Le voy a dejar este Vale De ojos Se lo voy a poner Así Un poquito más oscuros ¿Vale? Me parece que queda muy bonito Y en las mejillas Le vamos a poner Le vamos a poner Es que un rosa Queda demasiado Uff Madre mía Hay algunos colores Que de verdad Son como casi criminales Este me gusta Y de morritos Le vamos a poner Le voy a quitar los brillos Porque me gusta más sin brillo Que color le puedo poner A esta muchacha En plan así Le voy a poner brillito A ella necesita brillito Vale Le voy a poner estos Así que va a ir así A ver que le parece Va a ir para mi desfilo O sea que realmente Me tiene que parecer bien a mi Va muy guapa Con el smokey eye Muy bonito ¿Ves? Tiene como el granito ahí O es un lunar No sé qué es Que guapa que va O sea la he dejado preciosa Hasta para cuando se vaya a trabajar Me parece que va guapísima Ay que natural Que bonito Que guapa que va a ir para mi desfilo Que guapa que va Me encanta O sea a mi me encanta Muchas gracias Lily Es perfecto Está muy agradecida Le gusta mucho A mi también me gusta mucho Me encanta que te encante Siguiente muchachita Vamos a ver con Zoe Zoe la ha dejado preciosa O sea Zoe me parece Que va a echar un pibón Vale Zoe era la que iba a Pripy Así que venga Vamos a ver Vamos a maquillarla Pripy Me gusta mucho Como lleva las pestañas O sea que por ejemplo A ella no le voy a poner Muchas pestañacas Y va guapísima O sea es que en verdad Va guapísima Le voy a cambiar las cejas Vale Necesito cejas eso Más prominentes Me gustan más estas cejas Así que la voy a poner De que color la vestí Es que sin saber el color En el que la vestí No lo sé Pero yo creo que la voy a poner Por ejemplo Tonos azules Me apetece ponerle a ella Tonos azules Y delinea el ojo Yo no voy a jugar más bien Con los verdes Voy a jugar más con los verdes Porque este color es súper bonito Por ejemplo Y a ella le queda súper bien Pero voy a poner un verde Un pelín más natural Mira por ejemplo Con este verde Queda súper bonito Un verde botella Muy muy bonito Pestañas Le voy a poner estas Vale Un pelín más de pestañas Y luego le voy a poner Las lentillas Le voy a poner los ojos verdes También Que bonita Que guapa que va Vale El maquillaje De o sea El colorete Le vamos a poner Un tonito así Ella es bastante Morena Entonces va a ser mejor Un coral De estos Pero me gusta más este estilo El colorete ese que llevaba No me gusta nada O sea que Vamos a ponerle algo Un pelín más Joder Y macho Es que parece que le han metido Dos cachetazos ahí Horribles Mira así mejor Así me gusta más Vale así sí Y luego de labios Le vamos a poner Le voy a poner Madre mía Este es demasiado Este es demasiado Le vamos a poner Yo creo que le voy a poner Un nude así en plan Madre mía Es que tiene la boca Como un poco descompensada Que se la había maquillada Mira Mira Los labios verdes Ahí en plan Rarita No le vamos a poner Un tono así Normal Mira por ejemplo Este creo que le queda Muy bonito Pero me gusta más Sin brillo Vale Este va a ir Ya está O sea A ver que le parece Yo creo que va muy guapa Mírala Muy guapa Le hace como junto Con la brusa Que lleva ahora Y está guapísima Ay que guapa que va Está preciosa Ay pero que ilusión Que sombra de ojos Que bonito Me siento como nueva Le encanta la sombra de ojos Lo que más a ella Es que va guapísima Escucha Mira la que guapa que va Que hojas dos verdes Por favor Gracias Lili No hay de que Que guapa Va muy guapa Va hecha una belleza Vale Tenemos a la hippie Que se os ha pensado mucho Que no sé que le pasa a Estela Estela hija mía Que te pasa A ver Estela Cuéntame que te pasa Estela es muy hippie Vale Entonces Estela va a ir Con colores ahí Muy muy llamativos Entonces vamos a ponerle De sombra de ojos Por ejemplo Le vamos a poner un rosa Vale Pero luego de lápiz de ojos Ella lleva un azul Vamos a poner Bueno ya se lo he puesto A otro no Y a ver por ejemplo Un blanco A ver como queda Lo de blanco Mira por ejemplo Esto es más Un rollo hippie Vale Pero esperate Entonces las sombras Se le voy a cambiar Y se le voy a poner Un pelín más clarita Yo creo que así Vale Un pelín más clarita Que es que si no Pero más en tonos verdes Yo creo A ver un verde claro Mira yo creo que el verde claro Le queda guay O el verde incluso oscuro Este ya está Ya me he decidido Le vamos a poner este Vale Entonces las pestañas Se las voy a poner Así Que guapa Por favor Que sexy Vale Los ojos Y los ojos Le voy a poner Un azul Un pelín más claro Azul cristal Incluso El blanco Da un poco El blanco Da un poco Más rollo Los ojos grises O sea pasada Mira este azul Oh dios mío Yo ya no sé qué hacer Esta muchacha Va a quedar guapísima ¿Sabes qué pasa? Que es que Los ojos blancos Dan un poco de miedo Un poquito Bastante de miedo Dentro le voy a poner El colorete Que ya lleva a ella Un rosita Y le vamos a poner Yo creo que Le queda bien un natural Así El natural este Le queda bastante bonito Y de color de labios Le queda bastante bonito Esto Y de color de labios Le voy a poner Yo creo que a ella Lo que mejor le va a sentar Es un rosita Así un rosita Poco Un poco discreto ¿Sabes? A ver qué tal A ver qué tal el cambio Ay qué guapa Que va por favor O sea va Espectacularmente guapa No me digáis No, no Mira qué ojos O sea mira qué ojos Por favor O sea estoy yo Que quiero esos ojos Cámbiame el ojo O sea yo estoy flipando Yo quiero cámbiame los ojos Quiero tener leptillas Y colores Ay qué guapa que va Y esas pestañacas De cómo ha venido A cómo se va Perdonadme Pero creo que va guapísima Te he hecho un cambio de look Vamos guapísima Me alegro haberlo dejado En tus manos No me extrañas Es que te vas Echa otra persona Vas guapísima por favor Pero guapísima Guapísima Bueno aquí tenemos también A Vicky Tenemos a nuestra doña hippies Vamos a ver a Vicky Cómo la maquillamos Me alegro de verte Ay puedes maquillarme Venga sí Vamos a maquillarla Ella también es elegante Y la voy a dejar Hecha un pibón Tiene cejotes No me había fijado nunca Vale vamos a ver Vamos a cambiarle estos colores Vale vamos a ponerle también Unas sombras Mira la voy a poner por ejemplo Unas sombras blancas Sombra blanca de ojos Que creo que queda bastante molón Y le vamos a poner la raya Bastante negra Bastante negra Nos vamos a poner así Gris Vale un gris Gris así Y luego de pestañas Se las vamos a poner Así no Es que sabes que pasa Que las pestañas De un solo lado Me parece poco O sea me parece bastante poco Entonces vamos a poner Las pestañas negras O sea es necesario Pestañas negras Y lo que vamos a remarcarle Mucho al tener los ojos Tan claritos Es el tema de los labios Vale Los ojos se los voy a dejar así Porque si no va a dejar De ser Vicky No lo voy a reconocer Ni aunque intente verla Por la vida Que colorete lleva Lleva como uno gris Lleva uno gris No no Uno gris no Vamos a ponerte uno Un poquito menos rosa Vamos a ponerle Uno marrón clarito Un marrón clarito Yo creo que por ejemplo Este le va a quedar bien Este es demasiado Este yo creo que le queda bien Y le vamos a poner eso Unos labios oscuros Vale No Negros quizás sea demasiado A mi me gusta El labio negro Ya me habéis visto varias veces Con labios pintados de negro Me gustan bastante Pero creo que para ella Va a ser casi demasiado Entonces le voy a poner Un marrón oscuro Mira este por ejemplo Le queda muy bonito Y me gusta más Sin brillo Va a ir así Vale La tengo lista Otra modelo lista Que guapa que está O sea Por favor Por favor Por favor Que guapa que está Ay Ves al resaltar tanto los labios El maquillaje de arriba Tiene que ir un poquito más claro Pero las pestañacas Es que tienen que estar Me encantan los pómulos Con todos los marrones claros Ay Dios mío Esta preciosa Las estoy dejando preciosas o no Por favor Que modelos más guapas Es impresionante Ay que bonito Está encantada Dice que es difícil Trabajar sin instrucciones Lo sé Pero la he dejado preciosa Ay tú eres mi última modelo Ya Y tengo un chico Los chicos vienen a comprar Los kits de maquillaje No vienen a maquillarse ellos Pero bueno Ay venga Esta mujer También soy una artesana Muy maquillame Por favor Vale Esta mujer Mucho color O sea Muchísimo color Las cejas estas me gustan Así que le vamos a meter Le vamos a meter Un rosa Power Rosa power Pero a tope De línea de ojo Le vamos a poner Pues eso Un morado Un moradito claro Un azul A ver A ver Espérate Espérate Yo creo que sí Un moradito así claro En plan súper molón Las pestañas Se la vamos a poner Pero también de otro color ¿Vale? Por ejemplo Tiene que ser un azul más oscuro Si quiero azul Tiene que ser más oscuro En plan Esto ya es muy morado Pero mira Este morado Por ejemplo Mola O sea Mola Lentillo de colores Se la vamos a poner Se la vamos a poner Eh Azules no Moradas no Ojos claros Eh Le voy a poner ojos oscuros ¿Vale? Porque estoy tirando mucho Ojos claros Que me gustan mucho Pero también queremos ojos oscuros Aquí Eh A ver Que ojos Le voy a poner Mira yo creo que estos ¿Vale? Porque son O estos Nah Me gustan más estos Estos son muy bonitos Así que venga Le vamos a poner también De Uff Los coloretes Estos no Este colorete sí que me gusta ¿Vale? Y luego morritos también Cargados Ahí Cargados de color Que sea muy llamativa Pero no tanto Para poner un azul O sea Le vamos a poner aquí Los moraditos Vamos a ver El color sin brillo Me gusta más para ella Con brillo Le da más volumen ¿Vale? Nah Vamos a dejar así ¡Qué guapa! Me flipa A ver ¡Qué guapa que va por favor! Me encanta Es como muy ochentero Ahora que me estoy dando cuenta ¡Qué gracia por favor! Está muy guapa Colorete a lo mejor Está demasiado cargado Pero bueno Es muy guapa O sea Los colores fuertes Me molan un montón Van muy malona Tía Y me gusta que seas mi modelo Muy bien ¡Ay! Gracias Voy a confiar en ti ¡Qué guapa que va también! Bueno, bueno, bueno Esto se me ha llenado de hombres Mira vamos a venderle a unos A estos muchachos por ejemplo ¡Ay! ¿Cuál es el que dijo uno de ellos? Pero ¿Cuál? No me acuerdo ¿El set cuál? Vale Cualquiera El de los positos Se llama El rico bombón ¡Buah! Este es uno de los que más vendemos En toda la vida Del mundo entero Tío Venga Ahí te doy el set El rico bombón Esto se los hice yo ¿Vale? Se encontrando objetitos Que te van dando Y se los das al tío Y te hace sets Así que nada ¿Ves? Saca 150 euros Sin tener que maquillar a nadie Es la casa más rápida Del mundo entero Haciendo sets Así que bueno Vamos a salir de aquí Ya tenemos a nuestras modelos vestidas Y tenemos a nuestras modelos maquilladas Y de todo No sé si tendré que ir a preguntar aquí Vamos a mi tienda A ver si me viene alguien a decir algo ¡Esta que me da! Esta me da algo Han puesto un buffet en el restaurante La gente dice que es genial Y me he enterado Que ahora es más barato Aunque la oferta Es por un tiempo limitado Muy bien Vale Hay que dar un estilo urbano Tú decides Pero tú no me has dado un objeto Ah Estas son ya las que venden Las que ya compran entradas Tío Vale Venga Vamos a cogerle un estilo urbano Vale Vamos a ver Vamos a cogerle un estilo Molo Vale Entonces Para un urbano Le voy a poner De parte de arriba O sea no De parte de abajo Algo que llame la atención En plan Mira Voy a poner por ejemplo Este que mola Y luego se voy a tapar Con algo debajo O sea con algo aquí Mira En plan así Mira mola Porque es en plan militar Y verde Me gusta Me gusta este rollo Vale Vamos a ver Que tengo por aquí verde Verde es de moda también Lo que pasa es que a lo mejor Es demasiado Así No Me gusta más con el pantalón Me gusta más con el pantalón Vamos a poner el pantalón verde Este ya No Este ya se pasa de rosca Por cierto ¿Cuánto dinero tiene la tía? ¿Está? 600 Vale Vamos a ponerle entonces El pantalón Le voy a poner Zapatitos Zapatitos Le voy a poner Estas sandalias ¿Vale? Y de gorros Creo que Le voy a poner esta Para que vaya urbana total Con esto también va a juego Y esto ¿Vale? Aunque este de leopardo Es otro toque Nah Se lo voy a quitar Va a ir así Le voy a decir que se lo pruebe Pruébatelo A ver que tal A ver que piensa Ay Si tú no dices un nombre Lo voy a pensar Venga Se lo va a probar Un estilo urbano total ¿Qué pasa? Le falta un abrigo ¿Qué quieres? Coja una pulmonía Le falta un abrigo Pensé que un conjunto Era perfecto Pues bueno chicos Vamos a dejar por aquí Por hoy Ya tenemos a las chicas vestidas Ahora lo que nos queda Es vender las entradas Para que todo el mundo Quiera venirse a ver el desfile Mola demasiado Así que ya sabes Que dejando tu dedito arriba Ya sé que a ti te gusta Mucho esta serie Y cuanto más deditos arriba Más claro tengo yo Que a ti te encanta Y que somos una comunidad Que nos encanta este juego Así que dime en los comentarios También ¿Qué estilo quieres que me vista? En el siguiente vídeo Os mando un besazo enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Yo supongo Chao Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!